Bueno, hace poco me hice una mudanza, así que no tengo todo el setup de momento preparado Tengo solo lo que es la parte del streaming, las pantallas y tal Me falta por ejemplo colocar la vitrina, me falta colocar un montón de cosas Pero dentro de lo que cabe, está más o menos montado, ¿vale? Entonces os voy a enseñar un poco todo lo que tengo Porque hay que decir que voy a decir el precio real, no voy a decir el precio en el que lo he conseguido Porque muchas de las cosas que tengo son, uno, regaladas Y dos, que a lo mejor has cogido baratas en el Black Friday o en alguna oferta que he pillado ahí Porque sinceramente a mí lo de gastar dinero no me mola Aunque después de ver el setup vais a decir, tú estás tonto Pero realmente es verdad, o sea, intento siempre comprar, comprar lo más barato posible Y lo mejor posible, así que os voy a enseñar el setup Sinceramente no he recogido nada, o sea, está como Dios lo trajo al mundo, pero bueno En primer lugar tenemos la pantallica esta Que es de, si no me equivoco, 50 pulgadas Que cuesta alrededor de los 600, es una Samsung Cuesta alrededor de eso, de los 600 más o menos o por ahí Después tengo los dos focos Que además estos están guays porque también los puedo utilizar para la cámara Que costaron, creo que son, el foco que les gustó alrededor de los 30 Y luego lo que es el palo costó alrededor de los 10 o algo así Así que pues eso, calcula tú Tampoco me voy a poner a hacer matemáticas que soy bastante malo Luego, las pantallas de los laterales que son las mismas Costaron alrededor de los 100, bueno, creo que cuestan alrededor de los 160 A mí me costaron bastante menos, la verdad Porque las pillé de oferta Luego la pantalla del centro, que sí que es verdad que es más cara porque es de 144 euros Cuesta unos 400, creo que me costó más o menos O que costó en ese momento Y luego aquí, atentos, porque tenemos El Stream Deck Que costó alrededor de los 100 Si no me equivoco, 100-120 que le cuesta el Stream Deck Luego, atento aquí, eh, atento aquí Un agua en caja, macho Agua en caja de cartón Pues 3 euros que me quedaron por este, por este puto agua, la verdad Después, eh, obviamente, esto importante Para comer Claramente Y, eh, no sé qué más Tengo, por ejemplo Aquí tengo el teclado Que, a ver, realmente fue regalado Porque me los dios los de queso Pero, eh, creo que cuesta alrededor de los 180 Si no me equivoco, creo que cuesta el Razer Hutzman Elite Luego tienes por aquí El Razer Biper Elite, eh, Ultimate, perdón Que cuesta alrededor de los 120, más o menos, 160 Luego la alfombrilla, que son alrededor de los 20 El mejor ventilador del mundo Que cuesta 12 euros Que sinceramente, con el calor que hace Lo voy a tomar por culo Porque me tengo que poner un ventilador bueno Para poder soportarlo Luego tengo aquí el Google Home El, que es el, el Nest Hub Creo que cuesta alrededor de los 80 euros, más o menos Y luego hay un par de fotos Que tampoco vamos a verlas Aunque Bastante guapos, eh Bastante guapos estos todos Eh, eso Eh, fotos Luego aquí Unos cascos de Razer Que nos dirían a los de Rainbow Eh, los tienes también, si no me equivoco Después la mascarilla Aquí de, de Rainbow también Tenemos también la, aquí la Sofía Que es un par de chivis Luego tengo, a ver Ahí, realmente tengo más chivis Pero es que lo que te digo Los tengo que colocar todavía Pero como tengo la mudanza y tal Pues no los he colocado Pero bueno, que suman precio Y luego aquí tienes el ordenador Que el ordenador son No sé, me le costó alrededor de los 2500, más o menos Es una 2080 Super Es un Ryzen 3900X Luego, eh, tiene líquida La placa no me acuerdo cual era La verdad, eh, creo que son Eh, luego de, de fuente de alimentación Que son 800, más o menos Aproximadamente Y eso, 32 gigas de RAM Con lucecitas Todo Gucci Y, eh, bueno Un poco todo, pues en línea, ¿no? Del setup Con mucha lucecita Mucha cosa Y creo que no me olvido nada más Ah, bueno Tengo ahí un PC Que el pobrecito está lastrado Que lo tengo que Lo tengo que poner en algún momento Y luego aquí está la lámpara del IKEA Que Gucci Porque la, la bombilla Fueron 20 euros Y la lámpara creo que 30 o algo así Así que Básicamente eso Eso es mi setup Perdón de verdad que haya tardado tanto mi vuel Yo te quiero mucho Y espero que vaya muy bien la El, 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 el nuevo El nuevo No sé ni hablar Escena iba a decir La nueva serie Hola que tal mi gente Mi nombre es Charlie Y hoy le traigo un video Dedicado a lo que viene siendo Mi setup de la computadora Bueno, vamos a empezar por aquí Hablando de lo que viene siendo Del televisor El televisor es el que uso Para ver películas Y esas cosas Está conectado a la computadora Esto vendría siendo Un Samsung De 55 pulgadas 4K Smart TV Por supuesto Me costó 1175 dólares Entonces bajando por acá Tenemos la cámara Con que hago stream Una vez cada 60 años Esta me costó Como Fueron como 90 dólares Fue casi seguro Los audífonos Que me costaron 100 dólares Son los Logitech 933 Aquí tenemos El Home Feeder Que uso para el audio Que tengo bocinas Una y atrás Tengo regadas Por todo el cuarto Para que la película Se oiga mejor Los adornos No tienen precio Porque me los han regalado Esto me costó 225 dólares Entonces por acá abajo Tenemos lo que viene siendo El modem El modem Costó 195 dólares Lo que me dan Por la compañía de cable Tuve que comprarme una parte Para que Porque me gustaba más Y entonces Venimos a lo que viene siendo El monitor El monitor Es un Samsung Odyssey G7 De 32 pulgadas Que costó 800 dólares Entonces tenemos El keyboard Acá abajo El keyboard Es un Hyper Me costó Como 75 dólares Tenemos acá Lo que viene siendo El mouse Que es el Logitech Hero 502 Inalámbrico Este me costó 125 dólares En Best Buy Tenemos la almohadilla Que usa una almohadilla Plástica Esta me costó 35 dólares De Logitech También Entonces ahora Vamos a lo que viene siendo La computadora Que es lo más importante Aquí Entonces tenemos Un case El case me costó 185 dólares Hace como 9 años Ha pasado ya Como 3 computadoras Por este case Entonces dentro De la computadora Tendríamos lo que viene siendo La motherboard Que es una Asus Strix 570E Que costó 350 dólares El microprocesador El microprocesador Sería el Ryzen 3900X Que costó 500 dólares Entonces La RAM Lo que viene siendo La RAM La marca no me acuerdo Pero tengo 32 GB de RAM Que me salieron Como en 180 dólares Las dos La taja de video Que ya como ven Soy fan de AMD Tengo una ración De MSI Que es la 6900XT La última que salió AMD Que me costó 1180 dólares Y entonces El Power Supply Que no se ve acá El Power Supply Me costó 300 dólares Vendría siendo La App Store De Bueno De ASUS De 1200W Y entonces Por acá arriba Tenemos el monitor Que usaba antes Que todavía lo utilizo Para algunas otras cosas Que es un ASUS De 144 Hz Este me costó Como 800 En su principio Pero bueno Ya eso es bien viejo Y ahora no vale eso Para nada Tenemos para jugar Lo que es los juegos Modo historia Los dos controles Este era el más viejito Este me lo compré Hace poco Después que salió El Xbox Series X Que me costaron 59.99 59.99 Este sería El control de Steam En su salida Me costó 59.99 También Este control Lo utilizo Para jugar Raybone 6 Aunque no lo crean Bueno De hecho Le digo a la gente Que yo juego Con un control Raybone 6 Y un mouse En la mano derecha Y no me lo creen Algún día Haré un video Para mi canal De YouTube Explicando Cómo se hace Es que pongo Todas las letras Del teclado En la parte izquierda De control Y me lo apoyo Así en el muslo Y así Puedo jugar Y entonces Para terminar Tenemos lo que viene siendo La mesa gaming De gamer Que la silla Perdón Que sería De Secret Lab Edición Batman Esta costó 420 dólares Y bueno Tenemos Las gafas Típicas De De gamer Pero Lo que viene siendo La edición Raybone 6 Sitch Ven Estas gafas Costaron Fueron 75 dólares En su totalidad moisturizer Get Típicas Qué Gracias por ver el video.